En dos minutos seguimos platicando por Gaby Tello, ¿qué piensas de esto que te planteaba yo antes de la pausa, Gaby, acerca de la posibilidad de refundación del revolucionario institucional en el verde? Mira, yo creo que en ese aspecto el verde es un apéndice a nivel nacional. Que no es una especie mía, no es una... Yo creo que es parte de la Vox Populín, de muchas reflexiones de muchísima gente acreditada que ha escrito artículos y que los han hecho público. Aquí el tema es que el verde viene convirtiéndose a nivel nacional en un apéndice del PRI. Ha manejado extraordinariamente la mercadotecnia para poder estar permeando con mucha insistencia, sobre todo con esta frase de que el verde sí te cumple. Nueve de cada diez mexicanos la reconocen. Y lo más... A mí lo que me sorprende muchísimo es que incluso en sus publicidades, en sus comerciales, incluso mezclan a instituciones como el Issste y como el IMSS por lo de los vales de medicinas. Y esto verdaderamente se me hace peligrosísimo. Nunca antes un partido públicamente, en la historia moderna de este país, ha usado las instituciones federales para hacer una referencia de un logro político. Yo creo que un partido que es serio, que se dice ecologista, no busca en el 2009 la pena de muerte para los secuestradores. Entonces, ¿por qué? Porque si reconocemos al ser humano como un mamífero, pues no lo podemos matar en un acto con juicio o no. O sea, un animal pensante, ¿no? Exactamente, pero en nuestras bases somos mamíferos, por así decirlo, en el acto más elemental del raciocinio. Entonces, claramente ha venido subiendo. Seguramente el verde hoy por hoy se pelea un espacio, de acuerdo a las últimas encuestas que salieron a mediados de febrero, se pelea un espacio con el PRD incluso, a nivel nacional, y Morena, para ocupar incluso el cuarto o tercer lugar. No fue casualidad que la semana pasada le tiraron un golpe a López Obrador de que su campaña la había financiado vía producto de la extorsión o los moches o la corrupción que se derivó del metro de la línea 12, ¿no? Entonces, claramente vemos esa tendencia de querer bajar al PRD, de querer bajar a Morena. Y seguramente es un peligro también para nosotros como panistas. El PAN hoy por hoy está posicionado en segundo lugar, remontándonos, doctor, de ese fatídico tercer puesto que tuvimos en el 2012, el ciudadano tiene una intención con nosotros en segundo lugar. Y con una campaña, cuando no estás jugando, como todos los partidos, derecho y de acuerdo a las normas, y te estás saliendo cada vez que interpretas la ley de manera diferente y la corrompes, como lo hacen ellos, realmente sí nos ponemos a pensar. ¿Le estás pegando a tu candidata a la presidencia municipal de centro de alguna manera al hablar de esta manera del partido asociado en esta próxima elección en el municipio de centro? Para nada. Yo sostengo y soy vertical completamente hacia ella. Ella yo creo que en el aspecto como persona ha tenido que tomar decisiones. Tiene un pasado del que bordadamente no se puede ni se tiene por qué avergonzar, que es un pasado PRDista, donde fue congruente una candidata que ha ganado de mayoría. Elecciones de senadurías, de federales, quiere decir que tiene un impacto positivo con la gente y que atrae al ciudadano. A mí, sin embargo, yo lo que no me explico es por qué nuestro partido localmente, y eso sí me gustaría que nos dijera alguien, se asocie con un partido que hoy por hoy es el señalado con bases, multado históricamente 67 millones a hoy por hoy que lo está haciendo el INE. ¿Y por qué estamos con ellos? Que si Rosalinda vale la pena como un candidato, por supuesto que vale la pena. Pero obviamente lo que a mí no me cuadra en todo esto es la participación del Verde Ecologista con nosotros. ¿Le hubieras preferido en alianza con otro partido? Yo creo que la hubiese preferido, si se trata de lo que uno quiere, sola con nosotros. Como en su momento lo han hecho candidatos externos. Pero si ella quería una alianza, ¿con quién te hubiera gustado ver la aliada? O sea, ¿con quién te hubiera gustado verte aliada? Con ella y con su origen, desde luego, que su origen es perredista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas adherencias de muchos grupos que quizás, y no quiero ofender a nadie, ni que nadie se sienta aludido, de muchos grupos, pues, de expriistas, que no son precisamente, pues, como que la gente más reconocida y con más trascendencia que quisiéramos ver, ¿no? Y hay adheridas, ¿no? Pero son decisiones. Son las 9.07 minutos. Gabriela Jiménez Arao dice a Gaby Tello hubiera hecho un mejor papel como candidata pronominal a diferencia de Jorge Ábalos. Irving Colorado felicita a Gaby Tello por ser mujer de conducta intachable, además, en la función pública que desempeñó como secretaria de Economía en Cedesol. Y está de acuerdo en lo que está diciendo y no está de acuerdo que el PAN haya pactado con el verde ecologista. Bueno, este, Federico Madrazo es el dirigente de este partido, del partido verde. ¿Eso te mete ruido o es algo que, pues, es normal que alguien vaya y simplemente, este, quiere encargarse, quiera luchar, quiera buscar una puerta más, este, ante, pues, lo que pudo haber sido cerrazón de su expartido, etc. Me preocupa muchísimo, porque la forma y la manera en que avasallaron los derechos de quien era el anterior dirigente municipal, digo, del anterior dirigente estatal que tengo entendido. De Patricio Bosch. Diputado. Patricio Bosch, pues, no fue la más aterciopelada ni la más adecuada. Fue muy pública y fue, yo creo, que desaseada completamente, quedando entredicho la manera en que la conveniencia y el interés en turno de su CEM, pues, dirige el partido. Yo creo que fue un avasallamiento que no debió haber sido así, tan atroz. Y me pongo a pensar, si la coyuntura lleva a un triunfo, un triunfo virtual, pues, ¿qué podría hacer en alguna política pública o en alguna programación o en cómo se dirigiría un gobierno? Aunque yo sé que Rosalinda es una persona que no se deja y que es una mujer autónoma, cosa que admiro de ella. Pero sí, sí es preocupante para cualquiera. Es como si nos llegan y nos quitan una casa sin la mayor explicación. ¿Quieres agregar algo a mí? Mira, yo solamente no vine a hacer la guerra. Vine porque mi conciencia me lo dictaba, porque actualmente no tengo ninguna cartera en el PAN. Y eso no importa. Podemos trabajar otra cosa sin ser apéndices de la nómina del partido sin problema. Pero sí me gusta decir que no todos pensamos igual y que no todos estamos en esta lógica de asociarnos con lo primero que pase con tal de un triunfo virtual. No lo tolero y no lo tolero porque estamos hablando de algo muy mal visto y comprobado en sus prácticas. Es a lo que vine y ha tenido las consecuencias del troleo y ha tenido las consecuencias de las decalificaciones que vengan. Seguramente es a mi persona, ¿no? Rapidísimo ya de salida. ¿Apoyarás entonces en esta campaña? En esta campaña la licenciada López Hernández tiene mi simpatía y tiene, no sé si puedo decir, que mi verticalidad en la boleta. Gracias, Gaby. Sí, a ti. Gaby Tello aquí en Telereportaje. Nosotros vamos a una pausa y continuamos de inmediato.